Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy vengo a traeros un haul, el primero de 2019. Estaba dudando entre haceros un vídeo en plan super mega haul con todo lo que tenía para enseñaros o dividirlo en varios vídeos para que no se hiciera tan largo. Así que al final he decidido hacerlos más pequeños y dividirlos en varios vídeos. En principio voy a hablar sobre algunas compritas que tengo de Deli Plus que compré en diciembre, otras cositas que me ha pasado Alicia y algunos productos que me cogí de Wet n Wild y algunos que otros por ahí random, pero es cortito, ¿vale? Si no me enrollo mucho, espero que sea corto. Y nada, pues voy a intercalar estos hauls para que no sean muy pesados, tanto hauls seguidos con algunos que otros vídeos entre medias, ¿vale? Así que nada, si queréis saber lo que os tengo que contar en este haul y qué productos os tengo que enseñar, pues seguid viendo este vídeo. No sé por qué, pero hoy me veo muy blanca, no sé. En fin, a lo mejor son cosas mías o que no he dado con el clavo de la luz, en fin. Pero bueno, vamos a comenzar y lo vamos a hacer con las cositas de Wet n Wild porque os voy a comentar lo que llevo en los labios, que es para el canal un producto nuevo. Se trata de estos dos labiales, y digo dos porque me cogí dos cuando fui. Bueno, una vez me cogí uno y luego me cogí otro. En principio, bueno, os cuento el que llevo en los labios, que es este pedazo de rojo, que a mí personalmente es que los rojos me encantan, sean con subtonos más azulados, con subtonos más anaranjados, sea cual sea, me encantan todos. Os hablo de este, de la gama Liquid Cutsuit del Megalast. Es en el tono Miss and Piers, y es un tono chulísimo. El otro que os tengo que enseñar es el Rebel Rose, y es este tono nude, que es como un marrón bajito, con subtono rosado, que a mí personalmente también me gustan mucho. Estos labiales me están encantando. La verdad es que son súper cómodos de llevar, duran muchísimo tiempo y no resecan. A ver, resecan porque son de acabado mate, pero la verdad es que bien, ¿vale? Es decir, que no... además no traspasan, como podéis ver. Estos son... bueno, este es el que llevo, que lo podéis ver mejor. Y ahí veis el más marroncito, el nude, que es chulísimo. Aparte, os dejo los precios abajo como siempre, y donde lo podéis encontrar. En conjunto con ambos labiales, me cogí porque venían en el mismo pack, es decir, que por el precio, que creo que eran 4.99 o cosas así, venían el lápiz y el labial, que está súper bien. El marroncito es el... son de la gama Coloricon Lip Liner, y es el plan berry, ¿vale? Que venía con el marrón. Y el rojo es el... a ver... es el berry red, ¿vale? Que venía con el labial rojo. Os pongo al lado el swatch del lápiz, ¿vale? Al lado del swatch del labial. Ahí los podéis ver, que son prácticamente iguales. Y bueno, primero nos delineamos, que yo muchas veces lo hago más que nada para que luego el labial me sea más fácil de poner. Así no tengo que liarla tanto. Y luego, pues encima nos ponemos el labial. Más cositas. Ya que estamos con los labiales, os enseño que mi compi de Curro me regaló este labial, al igual que el rojo, que por cierto también me lo regaló ella, así que preciosa, muchísimas gracias, Cris. Me regaló este labial negro, que yo tenía muchas ganas de tener uno, y bueno, fuimos las dos y ella me lo regaló. Y ya de paso ella se cogió otro también. Es el Black Oat. Me lo puse y fue para ir una mañana así, un ratito a comprar, y todo el mundo me decía que no me pegaba, que tal, pero a mí la verdad es que me da igual. Algún que otro día me lo pondré para grabar, para que me veáis cómo me queda. Pero es de la gama Megalast, creo que es, creo que sí. Es de la gama Megalast y sale pues a 2.99, creo que a 3 eurillos. También, como os decía, de Wet n Wild, me he cogido una de sus paletitas, no había probado ninguna sombra de Wet n Wild. Esta es de una edición limitada que han sacado, que se llama Hasta la costa Baby. Ahí tenéis el nombre, no sé si hay... Sí, lo podéis ver. Vale, y aquí atrás nos viene un dibujito de cómo poder aplicar los colores. Ya me he hecho algún que otro look con ella, y la verdad es que es preciosa. Me la compré sobre todo por este tono de aquí, verde agua, súper bonito. El morado también es una chulada. Nos viene en letras lo que se supone que sería la posición en el ojo. En este caso pone Transition, que es pues para la transición, luego para iluminar el arco de las cejas, para el párpado fijo, o sea, el párpado móvil, perdón. Y bueno, ya me haré algún look con ella para que veáis cómo funciona. La verdad es que las sombritas van súper bien. Os voy a hacer algún swatch para que lo veáis, sobre todo de los tonos más guays. Son preciosísimos. Ahí podéis ver el verde agua y el morado. Qué bueno el morado. Bueno, ahí está. Y por otro lado me he cogido esta paletita que salía a 19 euros más o menos, que es de la gama Mega Glow y es de... Mega Glow, perdón. Y es de iluminadores. Trae cuatro de los nuevos iluminadores individuales que sacó no hace mucho, ahora un mes o un par de meses, Wet n Wild, y son chulísimos. El blanco quizás es el que menos me pongo, pero para lo que es la zona del lagrimal, o así para el arco de cupido, así zonas pequeñitas, pues sí que me lo pongo. También como sombra creo que puede ir genial. Pero los que más utilizo son el Rose Gold, este de aquí, el Champagne Rosado, este de aquí dorado súper bonito también, y este para diario que va también súper bien, que es así, pues como más ponible. Pues bueno, está el White Lily, el Botanic Dream, el Blue Sun Glow, y el Golden Flower Crown. que bueno, os voy a enseñar un swatch, si es que puedo y no me voy a lío. A ver, os voy a hacer del blanco, ¿vale? y del blanco y de este de aquí. Son estos dos de abajo. Bueno, están un poquito mezclados, pero... La verdad es que son muy muy bonitos. De todas formas, en un tutorial creo que ya lo saqué. Ya creo que lo visteis en su momento en acción. Bueno, voy a coger una toallita para limpiarme esto y seguimos, ¿vale? Bueno, estoy aquí batallando para quitarme los swatches de los labiales y es que es, vamos, prácticamente imposible. Cuesta la misma vida. Supongo que con un bifásico y tal, pues sí que se retira mejor. Bueno, continuamos y os enseño que en la misma tienda donde compré las cositas de Wet n Wild había algunas mascarillas. En este caso me cogí esta de IDC Institute que es de granada. No, de fresa, perdón. Es nutritiva e hidratante. Y es de fresa. No la he probado todavía, la tenía aquí guardadita hasta poder enseñárosla. Y bueno, pues estoy deseando probarla, la verdad. Porque últimamente me ha dado por utilizar mascarillas así, tipo algodón, tipo careta. Y la verdad es que me están gustando. Bueno, paso a enseñaros lo que me cogí un día que fui a Primark, que fue una sombrita de la colección nueva de Navidad, que son una monada. La verdad es que están chulísimas. Son las... Esta en concreto es la del tono Dusk, ¿vale? Que está aquí, lo estaba buscando por detrás. Salía a unos 50 y es un tono cobrizo, súper chulo, con destellitos dorados. Y veis ahí la presión, el impreso de la sombra es como un copo de nieve, que a mí la verdad es que me ha encantado. Y, a ver, aquí os enseño lo que es el Swatch. Ahí veis que es una pasada. Es súper bonita. Yo la llevo en el párpado móvil, pero muy poquito en el centro. Pero bueno, ya haremos también looks donde la incluiré, probando así cositas nuevas y eso que os tengo abandonados con los looks. Ahora sí que sí, voy a pasar a lo que me regaló Alicia, vamos a lo que me dio. Y me dio este brillo de labios que es de Essence y la verdad es que yo tenía ganas de probar estos brillos. En concreto es de la gama Shine, Shine, Shine y es un lip gloss como tal. Huelen súper bien como chuchería. Y es un tono muy muy natural. ¿Veis? Es así como un rosita pero en mi labio por ejemplo el rosita se pierde y se queda un tono muy natural. ¿Qué es? Vamos, divino. Yo me lo suelo poner antes de maquillarme para así hidratar el labio y que luego a lo mejor los labiales pues se queden más... se queden mejor con el labio ya hidratado. pues siempre se quedan mejor sobre todo si son mates. Así que... Pero la verdad es que últimamente no estoy utilizando mucho mucho gloss la verdad. Antes sí que me encantaba sobre todo en verano sí que lo ponía. prosigo por un labial de los Provocalips que yo ya tengo uno pero no es el mismo. Es así también en un tono frambuesa pero quizá tirando amarronado y el que yo tengo es más frambuesa es como más rojizo. Este es en el tono Berry Seductive son los que siempre los Provocalips los que traen el color por un lado y lo que es el bálsamo por otro como el brillito. El tono es este que os lo voy a enseñar que se me va la voz. Es un tono precioso y la verdad es que a mí los Provocalips me están gustando mucho. desde que lo empecé así a probar la verdad es que están súper bien porque se adaptan muy bien al labio no son secos porque te puedes poner el bálsamo encima y a mí la verdad es que me da la vida eso porque los labios así resecos los suelo tener de normal y no es plan de llevarlo peor todavía. Por otro lado me dio también esta este creo que es un dúo de sombras es de Lancome ¿vale? que veis el packaging es súper bonito ¿vale? se refleja todo ya lo sé pero bueno es así completamente negro y por detrás tiene así como las cositas en dorado y es este de aquí bueno trae su espejito como podéis ver y son estas sombras de aquí así como verdes es un verde más oscuro más verde oliva y un verde pues pastel son muy bonitas no las he probado todavía en los ojos están así porque así las tenía ella pero dice que ya no les daba uso y por eso me la ha dado ahí está la pastel y ahí la verde oliva la verdad es que son muy bonitas ¿qué más? por aquí os enseño de la marca Lovely una paleta de sombras que así como más compacta más pequeñita pero la verdad es que es chulísima también y los tonos están súper bonitos es la Peach de Sai y tiene tonos así como a melocotonados marroncitos este rosa está súper chulo tampoco la he utilizado os voy a hacer algún que otro swatch por ejemplo bueno como iba diciendo os enseño los swatches del rosita del marrón y alguna si mate como el el beige bueno el anaranjado ¿vale? ahí está ahí ¡uh! que pigmentación ¿no? madre mía y nada es que lo he rozado ¿eh? mirad por Dios mirad como tengo la toallita de limpiar los swatches bueno por otro lado os sigo enseñando estas cositas no sé en realidad cuánto cuestan porque ya os digo me lo me lo regaló ella vamos me lo ha dado ella solo puedo deciros algunos algún que otro precio como el de los el de los labiales provocalips el de el y el de esta paleta que os voy a enseñar ahora mismo porque los demás no tengo ni idea pues sí ya os la enseñé en el tutorial último que hice y es la de la gama reloades de Iconic Division se llama ¿vale? es la Iconic Division y es en tonos verdes amarillos amarronados la verdad es que es muy muy bonita a mi los verdes la verdad es que me gustan mucho y ya la pudisteis ver en ese tutorial que si me acuerdo os lo dejaré abajo en la caja de descripción ¿vale? para que le echéis un vistazo y así pues no voy a hacer swatches porque como ya hice ese tutorial pues bueno lo dejo abajo por si queréis ver como funciona la paletita y todo ¿vale? y ya pues os enseño dos cositas más y terminamos que son estas de aquí esta es de la gama ella ¿vale? de del Iplus de Mercadona que este es de los dos labiales que había había uno creo que era rojo o más marrón no recuerdo exactamente el tono que era pero yo me cogí el tono 01 que es un tono como marrón borgoña que es este de aquí ahí está es así como un marrón borgoña súper bonito que tiene una textura como a tercio pelada va imantado ¿vale? tenemos tenemos aquí el imán ¿vale? no sé por qué repito tanto ¿vale? pero bueno ya estáis acostumbrados y lo dicho que es un tono muy bonito ya también me lo pondré tengo tantas cosas que enseñaros en cámara como funcionan y todo que ya he perdido hasta la cuenta de lo que tengo que enseñaros y por último os enseño esta paletita que había dos ¿vale? en Mercadona estaba esta y otra en tonos más como más potentes pero toda la paleta era irisada creo recordar esta es la de Mate and Nudes como podéis ver ahí y son tonos que aquí tenéis los nombres en el cartoncito son tonos como eh más nudes más como para diario más básico más cálido también como podéis ver son pues marrones marrones satinados así como champán algún que otro vainilla como podéis ver también la verdad es que la paletita está muy bien se le saca muchísimo partido sobre todo si soy de maquillaros diariamente con tonos más eh más suaves más ponibles ¿vale? entonces pues esta o o irá súper bien y quiero hacer un un look con ella solo centrándome en la parte de los ojos para que veáis cómo funciona así que por eso nos voy a hacer swatches y ya la veremos próximamente ¿vale? así que nada más estas serían las cositas que tenía que enseñaros en este haul que sí que al final siempre me me termino eh alargando porque no me gusta hablar como podéis ver y bueno ya sí que sí pues nada me despido con un besazo enorme y espero que os haya gustado las cositas que tenía que enseñaros y nada más nos vemos en un próximo vídeo y un besito chao